Al otro lado del puente de la piedad michoacal Vivía Gilberto el valiente nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido ya no volvió a despertar En eso se oyó un aullido Cuentan de un perro del mar El negro entravesido Que vio muerte a Don Julián Entre más conozco a mi semejante Más quiero a mi perro negro Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' ser un altar Y la llevó hasta una tumba Del Panteón Municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardia Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Deja amistad Pa' cuando caiga Te den la mano Brinda una copa Pa' cuando llores Te den un trago No todo suerte y suerte Mi buen amigo Mi buen amigo Yo vi por resaltar Que un día brillaron Juntitito al sol No des la espalda A quien pretenda Darte un consejo Yo vi crecer Un torre de oro A un pobre cirú Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Que hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Deja amistad Deja amistad Pa' cuando caigas Te den la mano Brinda una copa Brinda una copa Pa' cuando llores Te den un trago No todo suerte y suerte Mi buen amigo Mi buen amigo Yo vi por resaltar Yo vi por resaltar Que un día brillaron Juntitito al sol No des la espalda A quien pretenda Darte un consejo Yo vi por resaltar Yo vi por resaltar Yo vi por resaltar En torre de oro A un pobre cirú Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que al caer se hizo pedazo Y hasta el corazón Me dolió Ya no me vengas a llorar Con esos ojos Todas las noches Me paso soñándote Si estoy dormido Despierto adorándote Te busco Y no te hallo Luego me pongo a llorar Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo Lograrán Mis ojos verte Yo soy el hombre Que por tu amor Anda ausente Pero ay Diosito eterno Compádecete de mí Hasta cuándo Vida mía Dime hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Mis ojos verte Yo soy el hombre Que por tu amor Anda ausente Pero ay Dios eterno Compádecete de mí Compádecete de mí Que por tu amor Soy como el viento Que corre Que corre Alrededor De este mundo De este mundo Anda entre muchos Placeres Anda entre muchos Placeres Pero no es suyo Ninguno Soy como el pájaro en jaula Presa Presa En su amor En su amor Aunque la jaula Sea de oro Aunque la jaula Sea de oro No deja No deja De ser Precio Háblenme Montes Y valles Grítenme Piedras Del campo Cuando Cuando Habían visto En la vida Querer Como estoy Queriendo Llorar Como estoy Llorando Morir Como estoy Muriendo En la vida Háblenme Os Men En la vida Querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, que amaba ese Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra. No me quisiera acordar, era una tarde de invierno, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno. El capitán les decía cuál es la gente que manda, son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. El coronel les decía cuál es la gente que guía, son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. El general les decía yo te concedo el indulto, pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo. Valentín como era hombre de nada le dio razón, yo soy de los veros hombres de los que inventaron la revolución. Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez a todo el año, que me pienso seriamente emborracha. Si te cuentan que a mí me vieron llorando, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que sin tus besos me perdí. Para hoy en adelante el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Pensé que este nuevo cariño podría de mi mente apartarse. Pero estas caricias extrañas me matan. O son tus labios, o son tus besos, me estrechan los brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti. No más en ti, no más en ti. Y siento tu alma muy junto a la mía. Yo vivo pensando en ti, en ti. Pero estas caricias extrañas me matan. Me matan, o son tus labios, o son tus labios, o son tus besos. Me estrechan los brazos, me estrechan los brazos ajenos y cierro los ojos pensando en ti. No más en ti, no más 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 en ti, no más en ti. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles. Soy perco como una mula, a donde vas que no te halles. En tu casa no me quieres, porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuento. Cercar del traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieren ni modo. El cielo tengo por techo, el sol no más por cobija. Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida. Ve, corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija. Ay, corazón bandolero, rerincha ya cuanto quieras. Por esa potranca fina, que amansarás cuando quieras. Tú y yo no tenemos prisa, ahí nos quedará, cuanto quieras. Yo soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieren ni modo. Aquí me siento a cantar, con cariño verdadero. Versos que le compusieron, a don Valente Quintero. Eran las diez de la noche, llegaron unos señores. Se bajó su carrillera, con sus cuatro cargadores. Su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho, algo te ha de suceder. Valente le contestó, no te quedes con pendiente. Dirá que si él es mayor, yo también soy su obteniente. El mayor anda borracho, por las cantinas tomando. La musiquero, la musiquero, la musiquera de viento, la que le andaba tocando. Cuando Valente llegó, cuando Valente llegó, les mandó tocar el toro. Si el mayor paga con plata, yo se las pago con oro. Los músicos le contestan, no las sabemos tocar. El mayor anda borracho, no se vaya a disgustar. Valente les contestó, bastante, muy disgustado. Con esta cuarenta y cinco, no respeto ningún grado. Desde que se inventaron las armas, amigo. Se emparejaron los hombres. El mayor se levantó, haciendo la gente a un lado. Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionao. Yo no soy ocasionao, yo soy hombre de valor. Nos daremos de balazos, si usted gusta a mi mayor. El mayor le contestó, sea por el amor de Dios. La tuya es cuarenta y cinco, la mía quema treinta y dos. ¡Qué linda es mi raza, verdad de Dios! Se agarraron de la mano, se apartaron de la bola. A los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola. Vuela, vuela, palomita, y si no puedes detente. Estas son las mañanitas del mayor y de Valente. Este es el corrido que ha cantado gloria de gente grande y cabal. Y ahora relata la vida de un hombre, el hombre de la lazada. Es alto y delgado, su nombre es Luciano Romero, su apelativo. Y trae un caballo, veloz como el rayo, y es de lo más entendido. Hoy voy a formar una revolución de puros besos y abrazos. Y que me condenen a pena de muerte, ahogándome con tus brazos. Paloma dorada, vamos pa' otra feria, porque esta se va a acabar. Vamos a cantarle a Luciano Romero, el hombre de la lazada. La luna brillando estaba, cuando juntas nuestras almas soñaban cosas. Las mañanitas, y se contaban sus cuitas, al pie de un verde limón. Te dije cosas de amores, que llegan al corazón. Yo me sentía enamorado, estando siempre a tu lado. Te cantaba mi canción, te cantaba. Yo no sé qué voy a hacer, si me quitas este amor. Si me quitas este amor, yo no sé qué voy a hacer. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón, dale fe a mi corazón. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón. Quítame de padecer, dale fe a mi corazón. Y ha de sufrir... ¡Sánquense! 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 Norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles. Soy terco como una mula, a dónde vas que no te halles. En tu casa no me quieres, porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo Me recarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de uru, pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo. Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida. Ve, corre y dile a tus padres a ver quién da más por su hija. No soy monedita de uru, pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vuelve, bolso el saldo! Llegaste el año pasado, yo te vi llegar descalza. Traibas un morral cargando, cuando venías de tu casa. Y ahora andas apandallando y alborotando a la raza. Ahí van a tres a la espalda, con moñitos adornada. Ya te pelaste a navaja, parece llego atusada. Y ahora andas de minipalda, ya traes la zanca pelada. Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Ahora que ya traes zapatos, te volviste renoviera. Ya le edites tu retrato, al hijo de la portera. Pero él no te echa ni un lazo, porque eres recallejera. Cuando fuiste pa' la tierra, dijiste que eras artista. Que ya te habían hecho estrella, allá en el teatro Blanquita. Y que un productor te espera, porque te traía en su lista. Ya ni escuchas el pitido de mi carro de camotes. Tal vez algún individuo te pasó pitando en coche. Ya dejaste el morralito por una bolsa de broche. Cuando fuiste un vive, no es una bolsa de ropa... ...después de un día lluvioso, el Cielo se oscurece. Que bien lo hace, oiga. Y es dónde comienza mi peleo. Muy bien. Así cantando todavía me gusta más. A mí también. No, nada. Recuerdo aquella tarde... ...de nuestra despedida... Pues será un día como este que no podré olvidar Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia La noche con tu manto tendrá su día de luz Sumida en el letargo El pensamiento implora que aclare nuestro cielo Y vuelvo a ser feliz Por eso cuando llueve me lleno de recuerdos Y con tristeza espero la horrible oscuridad Las lágrimas del alma semejan esta lluvia Noche con su manto tendrá su día de luz Voy de gallo con mis cuatro Diez mariachis y tequinas Si supieras vida mía Como sufro en estos días Ya hizo un año que lloraba noche y día Ya hizo un año y sin embargo hoy te lloro todavía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud mi cuate! ¡Salud! Hoy recuerdo esa pieza que era nuestra preferida. Tóquenme esa que me duele, que hoy me viene a la medida. Hoy te llevo, serenata, no hay reproches, soy tu amigo. Hasta pronto, vida mía, y no me eches a los libros. ¡Ay, ay, ay! Hoy te llevo, serenata, no hay reproches, soy tu amigo. Hasta pronto, vida mía, y no me eches a los libros. Ya hizo un año y sin embargo, hoy te lloro todavía. Ya hizo un año y sin embargo, hoy te lloro todavía. Arrero somos y en el camino andamos. Y cada quien tendrá su merecido, ya lo verás, que al fin de tu camino renegarás hasta de haber nacido, si todo el mundo salimos de la nada. Y ya la nada, por Dios que volveremos, me río del mundo, que al fin y él es eterno. Por esta vida, no más, no más pasamos. Tú me pediste amor, y yo te quise. Tú me pediste mi vida, y te la di, si al fin de cuentas te vas, pues anda, vete, que la tristeza te lleve igual que a mí. Arrero somos y en el camino andamos. Arrero somos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las mañanitas que canta el Rey David Hoy por Serbia de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pasarrillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántese de mañana, mire que ya amaneció! Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por Serbia de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por Serbia de tu santo te venimos a cantar Estoy tan lejos de ti Y a pesar del enorme distancia te siento juntito a mi corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos, no importa que seas tan lejos Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo Te cuento de mi corazón, te cuento de mi dolor Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz No te lo digo y vuelvo a sentir tus besos No importa que seas tan lejos No importa que seas tan lejos No importa que seas tan lejos El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños Contigo 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 voy a soñar contigo Contigo voy a soñar porque quieras no Tú eres mi dueño y siempre tendré tus besos Y siempre tendré tus besos No importa que seas tan lejos Estoy pensando en tu amor Que re chulo es querer, que re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un buen amor De esos que dan mucho calor Que re chulo es querer, que re lindo es gozar Y al fin mundo te quedas al Y que viva el amor y que viva el placer Mientras viva yo he de gozar Ay que lindo es el amor Caray para poder gozar hay que saber amar El que quiera vacilar caray se tiene que buscar una que sepa amar Si me dicen que sí, yo les digo pues sí Si me dicen que no, pues no Pa' mí lo mismo da, no me gusta forzar Si me dicen que no, pues no me gusta Cuando salga un amor no hay que desperdiciar Que el que no habla se quede atrás Y que viva el amor, y que viva el placer, mientras viva yo he de gozar Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar El que quiera vacilar, caray, se tiene que buscar una que sepa amar Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar Ay, qué lindo, caray, para poder gozar Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar Gracias por ver el video. 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 Con permiso de Dios, la luna y las estrellas, voy cruzando los mares de la vida, en mi barca llenita de emociones, y aunque soy vagabundo sin fortuna, en mi sueño yo soy rey que pone a tus pies un trono de ilusiones. La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecié, la vida me está matando, me está matando la vida. Fui sol que brilló en el cielo, y el cielo me pertenece, y el cielo me pertenece, caramba, pero hay caramba, caramba, pero hay caramba, hay que caramba la vida, no juega como muñecos, pero hay vida. caramba, caramba, Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras ¿Qué triste sería la vida si nuestras vidas mi vida fueran? Yo soy como las tortugas que traen coraza de acero Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo no más lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Nos juega como muñecos, pero ay, que padre es la vida Y, a la vida диποd veía, que padre es la vida Cosimo, que padre es la vida ¿Qué te heiy es así, si rueda el mundo no te ayuda? Y, a la altura se te 101No supporta el respiro Que te parecido solo con grandearde Gracias por ver el video.